Muy bien, primero que nada ya Blackpink está grabando su último video musical Y bueno, ojalá no nos hagan esperar otros dos años más Y es que ya se está filmando en Yeongidoh Obviamente la filmación es a una escala mayor Y obviamente mejor producción que fue para Pink Venom Y va a ser obviamente la canción principal de Port Bink Que es su segundo álbum de larga duración Bueno, fue considerada como una señal que marcó el comienzo de su largo viaje por adelante Viene algo mucho mayor Y YG nos dijo lo siguiente Todas las canciones del álbum escribirán la nueva historia de Blackpink Pero la canción principal en particular será una canción que sorprenderá a los fanáticos De la música de todo el mundo El video musical también elevará el estatus del K-Pop Con una novedad que aún no se ha visto antes Bueno, estas últimas palabras de YG Obviamente lo dicen todas las agencias de todos sus grupos ¿No? Esto nunca lo has visto Esto va a ser algo nuevo Vamos a ser mucho más originales Bueno, estas palabras Es que YG también da un poquito de cólera a veces cuando hablan ¿No? Ojo Esto no solamente son palabras No solamente son visitas Sino también son trofeos Han conseguido con Pink Venom el trofeo O su primer trofeo En Show Champion El día 24 Y para el día 25 También tuvieron, digamos Otro premio importante En otro programa Pero la verdad Ya se está haciendo realidad Esto no solamente son, digamos Cifras Sino ya Cosas físicas Como los premios ¿No? Ahora Blackpink está abriendo una tienda emergente Con el concepto Pink Venom Para su regreso Bueno Llevará a cabo una tienda Con este concepto Va a ser en Seúl Y bueno Es el primer grupo de chicas de K-Pop En realizar un evento emergente Tan grande En el lugar ¿Ok? Porque ya se ha visto también Con G-Idol Que ha hecho lo mismo Pero en otras ciudades O en otros sitios De Seúl O Corea del Sur Según los informes también Esto llegaría A partir del 29 de agosto Hasta El 4 de septiembre Así que Todavía hay tiempo De ir a visitar Todo Latinoamérica Va a ir No sé cómo Pero vamos a ir todos Los fanáticos de Chisoo Están un tanto alocados Porque creen que Chisoo Podría volver a la pantalla Como una actriz Yo Sung Min Está acreditado Como un productor ejecutivo De la película Veteran De 2015 Y trabajó en las películas Como Hosting Y bueno Entre otros ¿Ok? El 24 de agosto Este director Subió una foto De Chisoo En su cuenta De Instagram Sin explicaciones Los fanáticos De Blackpink Están Comprensiblemente Esperanzados De que Esta publicación Sea un spoiler De que Chisoo Regresará En una película Regresará Obviamente Como actriz Pero esta vez En una película Pero independientemente De lo que Vaya a venir Chisoo Sin dudas Mostrará Su increíble talento Y carisma Si es así Genial Porque tendremos A la primera Miembro de Blackpink En una película Ya ni siquiera Una canción Ojo Ni siquiera una canción Una de las integrantes En una película Genial El 24 de agosto B de BTS Saludo a la prensa En el aeropuerto Internacional De Incheon Camino A New York Estados Unidos Mientras que Algunos fanáticos Se preguntaban Que horario Había planeado B en Nueva York Otros Rápidamente Se llamaron Que los 4 integrantes De Blackpink Tenían programado Volar también A Nueva York Bueno Literalmente Se estaba Se estaba rumoreando Las citas De Jenny Y B Y casualmente Ambos Irán A Nueva York Algunos Creen Por supuesto Que Se van a reunir O que van a estar juntos O que van a tener una cita Bueno Son las locuras De los fanáticos En respuesta En respuesta a esto Un representante De YG Declaró Rápidamente Blackpink Tiene la intención De llevar a cabo Una agenda Muy apretada Una vez que se vayan El 25 de agosto Incluida la asistencia A los MTV Music Awards Así como A varios Otros horarios Para su regreso Como el segundo Álbum completo Genial El representante Está hablando De trabajo Pero los fanáticos Hablan de citas Rumores Etcétera Efectivamente Las chicas De Blackpink Estuvieron en el aeropuerto Para cumplir su agenda En el extranjero Y tuvieron Unos Oof Muy interesantes Muy lindas Y bueno Bastantes fotos Por parte De la prensa Ahora Vamos también Con esta supuesta foto De Vi Y también De Jenny Esto desató Los rumores Digamos Escándalos Y todo ello Y debido A lo que ha sucedido Se ha encontrado Entre comillas Más pruebas Es decir Que todavía Sigue Los fanáticos Ya sea del extranjero Ya sea mismo De Corea del Sur Continúan con este rumor Para arriba Que se siga hablando Que haya más pruebas Vamos a que esto Se haga una locura Nuevamente Y bueno Lo está haciendo Otra vez Los fans Ok Y simplemente aquí Se informa De lo que ocurre ¿No? Así como las chicas Van al aeropuerto Se informa Aquí fanáticos Hacen esto O simplemente Usan estas conjeturas También hay que informarlo Porque también es interesante ¿Verdad? Bueno Se puede observar Una foto De Jenny Expresa su Agradecimiento Por el ramo De rosas ¿No? Los globos Y otros obsequios De Hera Pero ocultó Todos menos Los regalos Lo que Dificulta Saber Donde está Y algunos Piensan Que está En el departamento De V Por algunas luces Por algunas paredes Por algunos detalles Y bueno La verdad Que muchos También han argumentado Que parece extraño Que Jenny Estuviera tratando De ocultar Donde estaba Cuando se tomó La foto Por supuesto Pero nuevamente Todo esto Es especulación Ya que hay Otras posibles Razones Para que esto No sea real ¿No? Pero aún así Ahí salen Las noticias Actualizamos Con información De New Jeans Ha lanzado Su video musical De actuación Para Hype Boy Y bueno Es una nueva Versión New Jeans Tiene una salida Nocturna Con amigos Es una pista También Del primer álbum Del EP Por supuesto Gigi también Como la canción Principal Pero sobre todo Las chicas Están actuando De maravilla Talento puro Talento puro Y bastante joven Que está comenzando A arrasar Ya tienen premios Ojo Mucho cuidado Con New Jeans Mucho cuidado Con Hype Mucho cuidado Con Nmix Y bueno Se vienen Cosas bastante Fuertes También las chicas Están para la edición De septiembre En la revista De El Korea En colaboración Con Chanel Beauty Así que Salen muy hermosas Mencionamos A Twice El grupo Multinaciones Está lanzando Ya su undécimo Mini álbum Y comenzó a lanzar Contenido teaser Solo una semana Antes Esto ha sido El 25 de agosto Horario surcoreano Por supuesto El grupo lanzó Su segundo teaser Musical Y la canción Principal También se puede observar Un poquito Lo importante En el video musical Las chicas Dieron a conocer Partes de la coreografía De su nueva canción Esto ya llegaría Para el día 26 de agosto Y esperemos Que sea un rolón Se nota Que es un rolón Pero aún así Con toda la fuerza Vamos Con la líder De Twice Reveló Que las integrantes De Twice No sabían Que renovarían Sus contratos Con JYP Entertainment En una entrevista Reciente Con la revista Por supuesto Grammy Jikyo Dijo lo siguiente No nos dimos cuenta De que todos los miembros Renovaron sus contratos Hasta justo antes Del anuncio oficial Los fanáticos Se sorprenden Al escuchar La declaración De Jikyo Ya que Se dice Que las integrantes De Twice Son cercanas Y también Notan Que el grupo De chicas Sobrevivió A las 7 años De Que maldición Es que Lamentablemente Existe eso Y ha acabado Con muchos grupos Que obviamente Se refiere Al hecho De que los grupos No duran mucho No duran más De 7 años Obviamente Desde su debut Pero genial Por parte de Twice Y obviamente La declaración De Jikyo Ayuda mucho A continuar Con sus vidas Vamos Por otro lado Lamentablemente Jikyo de Twice Charjion de Itzy Y Zuni De Girl Generation Han dado positivo Al C19 Obviamente Cada una Está con su staff Obviamente También están Recuperándose Están en Asimamiento Y obviamente Se espera Lo mejor Hasta aquí Entonces La información No olvides Suscribirte Activar la campana Y si gustas Me sigues En Instagram Deja tu like También si quieres Chao Chao A&M Deja tu like Y si gustas Deja tu like Una chungad Deja tu like Deja tu like Doad Deja tu like Deja tu gusta Deja tu emotas virus Deja tu like Deja tu like Es instala Teja tu like Deja tu like ¡Suscríbete al canal!